Es momento de quedarse a casa, por eso cada día he preparado para tú una nueva propuesta. Cultural, esportiva, dosis, ¿te animas? Yo me quedo a casa, yo me quedo en casa, a la coasumida contra el COVID-19. Levanto lentamente los brazos, flexiono un poco las rodillas, cruzo los dedos, me pongo de puntillas, brazos estirados. Me inclino desde las caderas, pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás. Hacemos la postura de la plancha, flexiono los brazos, sin tocar el suelo subo, hacemos la UD invertida. Pierna derecha adelante, recojo la pierna de atrás. Elevo los dos brazos, juntamos las manos. De nuevo, de puntillas, arriba los brazos, inclino el cuerpo. Pierna izquierda atrás, elevo los dos brazos. Apoyamos las manos, pierna derecha atrás. La postura de la plancha, flexiono brazos, subo, voy hacia atrás. Pierna izquierda adelante, levanto los dos brazos. Arqueamos la columna. Apoyamos las manos, recojo la pierna de atrás. Arriba los brazos, flexiono un poco las rodillas, subo de puntillas. Arriba los brazos, flexiono el tronco, pierna derecha atrás. Arriba los brazos, levanto los brazos, apoyamos las manos, levanto el brazo izquierdo y bajo. Arriba los brazos, flexiono el brazo izquierdo, vuelvo hacia atrás. Pie derecho delante. Arriba los dos brazos, arqueo la columna, bajo, levanto el brazo derecho. Arriba los brazos, bajo, recojo la pierna de atrás, subo, elevo los brazos. Levanto los dos brazos, me inclino desde las caderas. Arriba los brazos, pierna izquierda atrás, levanto los dos brazos, arqueo la columna, manos en el suelo. Elevo el brazo derecho y ahora levanto el brazo izquierdo, estiro las dos piernas, bajamos. Arriba los brazos, pierna derecha atrás, la postura de la tabla, flexión, subo, atrás, pierna izquierda delante, arqueamos la columna, bajo, levanto el brazo izquierdo, bajo. Levanto el brazo derecho, estiro bien las dos piernas, bajo. Recojo la pierna de atrás, subimos. Arriba los brazos, de puntillas, bajo, pierna derecha atrás, arqueamos la columna, apoyamos las manos, levanto el brazo izquierdo, bajo. Bajo, levanto el brazo derecho, estiro las dos piernas, bajo. Arriba la pierna izquierda, bajo. Arqueamos la columna, voy hacia atrás, pie derecho delante. Arqueo la columna, bajo. Bajo, levanto el brazo izquierdo, estiro bien las dos piernas, bajo. Arriba la pierna derecha, bajo. Arqueo la columna, vuelvo hacia atrás, recojo los pies. Mantengo, abro los brazos, fleximo las rodillas, inspiro, bajo. Y mantengo la postura, respirando unas cuantas veces. Me inclino lentamente, a favor de la gravedad, apoyamos las manos en el suelo. Dejo caer la cabeza. Separo un poco los pies, adoptamos la postura de la rana. Nos sentamos en el suelo, estiro las dos piernas. Recojo la pierna derecha, me inclino sobre el muslo izquierdo. Subimos... A una torsión, hacia el lado derecho. Giro hacia la izquierda... Llevo la pierna izquierda atrás, ajustamos la postura, llevo el pie derecho un poco hacia delante, apoyo bien las manos, arqueo bien la columna. Vamos directamente a la postura de la U, invertida, talones hacia el suelo, hacemos la postura del gato sin apoyar las rodillas. Vuelvo la U, invertida. De rodillas me siento sobre los talones, rotación de los dos hombros hacia atrás. Estiro la pierna derecha, apoyamos los dos codos en el suelo, me inclino atrás. Apoyamos el pie izquierdo contra el muslo derecho, me inclino otra vez sobre el muslo derecho. Giro hacia la derecha, giro hacia el lado izquierdo. Llevo la pierna derecha atrás, vuelvo a ajustar bien la postura. Hacemos la postura de la U, invertida. Sin apoyar las rodillas en el suelo, fuerza, resistencia. Hacemos la U, invertida. Hacemos la U, invertida. De rodillas me siento sobre los talones, una rotación de los dos hombros. Separamos las dos, separamos las dos rodillas, descanso, apoyamos la frente en el suelo. Cambiamos de postura, nos sentamos. Me cojo de la cabeza del ocipital y muy lentamente bajamos. Apoyamos las manos en el suelo. Al inspirar, arqueo la columna, exhalo, bajo la columna. Los pies y las rodillas están separados. Al inspirar, arqueo la columna, exhalo, bajo la columna. Inspiro, subo, exhalo, bajo. Inspiro, subimos. Exhalamos, bajamos. Abrazamos las dos rodillas. Estiro las piernas. Estiro las piernas y bajan totalmente rectas, estiradas. Y terminamos la clase. Descansas. Adiós. Estiro. Seguimos. Gracias.